Después de pasar 17 veces el río San Pedro, transitar unos 40 kilómetros desde Giza hasta la comunidad El Oro y subir una pendiente que nos elevó a 1.500 metros sobre el nivel del mar, arribamos finalmente a la estancia de Joaquín Cabrera Escalante. No más llegar y descubrimos en este hombre al protagonista para el reportaje de la semana. Sí, yo aquí unos tiempos, a ver, ahí con el tiempo hago un tragado así, pueda tener una casita en Giza o algo, más paellano, pero aquí estoy más o menos luchando unos tiempos más. Joaquín es uno de los 51 productores de café asociados a la cooperativa de créditos y servicios Martín Argote. Se destaca entre sus homólogos por los altos rendimientos, entregando en cada campaña unas 400 latas del grano que extrae de solo dos hectáreas de tierra. Pero el mérito no está en ese volumen, sino en su habilidad para recolectar a pesar de tener una discapacidad físico-motora. Nos cuenta que hace 12 años, precisamente trabajando la tierra, cayó de una mata y rodó pendiente abajo, lamentando fractura de cadera, cuatro roturas del fémur y una condromalacia de rótula en la rodilla izquierda por traumatismo al impactarse con una piedra. La mujer mía allá en Giza me decía, bueno, tú ya no podrás trabajar, tú serás en la casa para dormir nada más. Y yo le dije, no señor, si usted me ha ayudado tanto aquí, yo la voy a ayudar allá, porque yo tengo que hacer para tener. Y así como yo me incorporé, ella me ayudaba a pararme del suelo y yo ahí más o menos luchando, luchando, hasta que me fui interesando, que ahora yo hasta luego así sin amuletas, camino unos poquitos así, y con la muleta ya me acompaña más adelante. La afección que permanece en su pierna ciertamente no ha sido una limitante. 4.500 kilogramos de café arábico es la cifra que pretende enviar este año a la despulpadora. La meta está casi lograda, porque Joaquín cumple ya al 85% su plan anual y aún queda mucho café maduro en sus plantaciones completamente renovadas. Lo mejor de esto es que lo hace sin más compañía que su muleta. A mí me gusta luchar, porque si uno no lucha, no tiene. Así hay algo así, agua, acá está lloviendo, yo me voy así mismo. Y yo, bueno, luego me encuentro, pero ahí estoy. Ya yo más o menos, y luego suelto la muleta y me voy, como es así, como en los terrenos está más cómodo, voy chapeando, que voy desijando y voy a Riquindau de la Mate y así. Y entonces vuelvo a coger la muleta cuando estamos muy lejos. Si llegar a este paraje nos fue difícil, salir de él fue más engorroso. Pero partimos con la satisfacción de haber conocido la historia de un hombre que se crece por adversa que le haya sido la vida. En Gran Macatiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.